Che, ¿viste que está cumpliendo la escuela? Sí, ¿qué podemos hacer? Yo pensé que cumplía como 100 ¡No! Creo que cumple 40 El año pasado cumple 49 Sí, claro, entonces este año cumple 50 ¿Y qué podemos hacer para celebrarle? Que nos va a cumplir Sí, estaría muy bien Vamos a empezar a los grises ¡Vámonos! ¡Vámonos! Che, ¿viste que está volviendo? Estaba viendo un local que hace años en la escuela del sur ¿Por qué no hacemos uno por los 50 años de la escuela? Nosotros también empezamos a hacer las piedras Estaría genial Estaría genial La escuela se llama Julio Martínez Oshanguren Más reconocida como la escuela 65 Ubicada en Durano En las casas de Israel Generoso Pérez Y Joaquín Soares En el barrio El Mirador Fue creada el 12 de marzo de 1973 Funcionando en el anexo De la escuela 65 a la idea Al 22 de septiembre de 1974 Se creó el primer cuerpo de la escuela Pasando a funcionar como el nuevo edificio Su primera directora fue Rubéncia Burgos Comenzando con 5 maestros y 115 alumnos Actualmente funciona con directora, secretaria y 11 docentes En el turno maturino cuenta con 7 grupos En el turno vespertino cuenta con 4 grupos Con el total de 230 alumnos El 22 de septiembre Una linda flor nació Cenando de alegría El barrio El Mirador De plata y de nacar En una esquina Luce primorosa La escuela mía Con perfume de árbol Y en manso vuelo Las nubes mañaneras Cruzan el cielo El chile Y va orgullosa El pabellón Y va abriendo sus puertas Con todo amor Recibe cual bandadas De albas palomas La risa de los niños Que al sol se asoman Después guarda amorosa La luz del día Numeros y cantos Letras y poesías Con perfume de árbol En que año hizo la música en mi escuela? En 1984 El 1884 En 1984 de que desde que se inició la escuela, desde que se fundó la escuela, yo empecé a trabajar y trabajé durante muchísimos años más. Y en determinado momento, cuando cumplió 10 años de fundación de escuela, la que la entonces directora Mercedes Laguna, era la directora de aquel entonces, o sea, a los 10 años de fundación, hoy estamos a cuánto estamos? 50. Bueno, a los 10 años, la directora que recién nombré, Mercedes Laguna, dijo, ¿por qué no hacemos un himno? Tenemos que hacer un himno para esta escuela. Y entonces, ¿qué hizo? Vio, o mejor dicho, no vio, a María Laura Nicolini, una docente, una maestra también, y a mi persona, o sea, para que ella le pusiera la letra, la letra que ustedes conocen, y yo le pusiera la música. Y así fue que nació la composición. Entonces, como yo tuve la suerte de estar desde el comienzo, la inspiración musical fue muy fácil, salió muy fácil, porque, lógicamente, estaba muy prendada, muy prendida, muy dentro de mí la escuela. Y así salió la música, y de la misma forma, la letra, que es la que ustedes, hoy por todos, cantan, y que todos los del barrio y todos los que han pasado por la escuela conocen. La canción, tal igual como les dije, lo que me enseñaron fueron los propios alumnos. Porque, al igual que todos ustedes, querían mucho, mucho, mucho a la escuela, y entonces todas esas vivencias, todas esas cosas tan lindas que se viven entre todos ustedes, que disfrutan de venir no solamente a aprender, a formarse, el tener toda esa relación con todos los maestros y demás, sino entre todos ustedes. Y de ahí fue que, justamente, que saqué la inspiración, me inspiré en la propia escuela de mi propio álbum. ¿En qué año trabajaba en esta escuela? Sí, yo trabajé desde la iniciación de la escuela. Y trabajé como profesor de educación musical, como por, primeramente, como por 20 años, después, rotamos con otras escuelas, y después yo volví, y fueron muchos los directores, pero, ya te digo, la cantidad de años, no sé, no me acuerdo, pero, pero fueron muchos, muchos, y por eso que yo les decía que quiero muchísimo a esta escuela, porque la vi nacer. Y yo tuve mucho más acá en el tiempo, no trabajaba sola, estaba también en compañía de Miguel, yo era la docente, Miguel era el pianista. Era un trabajo en dupla, que se hacía así, la parte de educación musical se enseñaba así o se enseñaba así, porque estuvo hasta el año 2017 acá, que ahí se separó, ya no se trabajó más de a dos, y había un docente que debía encargarse de cada escuela. Entonces, ahí yo me fui hacia otra escuela, y sé que acá continúa Miguel Esteve, pero hasta el 2017 estuvimos como cinco o seis años juntos, que pasaron también un par de direcciones diferentes, que les pude compartir con varios maestros y con varios directores y maestras, que aún hoy en día trabajan en la escuela, también fuimos compañeras en esos últimos años que yo tuve participando de esta nueva escuela. Esta también es una pregunta. ¿Qué hayan de diferente a la escuela hoy en día que no tenía antes? ¿Qué hayan de diferente hoy en día a la escuela que no tenía antes? ¿Qué cosas diferentes hay? Yo recién cuando entraba les decía que esta parte no la conocía, y lo que encuentro diferente es que cada vez está más bonita, está más hermosa, y con niños tan inteligentes que están haciendo preguntas tan lindas, y con todos estos salones que realmente nos ayudan y mucho para poder realizar las cosas que nuestros queridos maestros nos enseñan. A mí es una escuela que siempre me encantó, sobre todo por todo el espacio, para poder divertirse, para expresarse libre, el espacio libre que hay en el patio, en la cancha, pero el otro día encima fue más la emoción mía cuando llegué, que hacía varios años, por lo menos seis años que ya no venía a esta escuela, que pude tocar el piano, y el piano está en perfectas condiciones. Suena divino el piano, que no es común, porque la mayoría de los pianos tienen que llevar su proceso de mantenimiento, y en la mayoría de las escuelas no funcionan. Sin embargo, en esta escuela el piano suena divino. Entonces, la escuela está cada día más linda, eso es lo bueno, y entre todos siempre cuidarla para que cada vez mejore más. Por supuesto, está cada día más linda por los niños. Yo soy muy vocacional de la música en sí. Hay muchas cosas que me atrapan, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista deportivo. A mí me gustaba también jugar al fútbol, pero en sí yo no concibo otra manera de poder devolver a la vida todo lo que uno siente, lógicamente por ser un ser, que no esté rodeado con música. Así que, si no fuera docente, capaz quedaría pura e inclusivamente con ejecución musical. No me veo a hacer otra cosa. Claro, y a mí me pasa lo mismo, sobre todo porque después de la experiencia de ser docente, de trabajar con chicos, desde muy chiquitos hasta muy grandes, es tan reconfortante y tan lindo, porque ustedes creen que capaz que nosotros solo somos los que venimos a dejarles algo a ustedes, y en nuestro caso también la música. No, si ustedes supieran todo lo que nos enseñan ustedes en el día a día, en las preguntas, en los enojos que a veces nos podemos agarrar, en el cariño sobre todo que te dan, esos abrazos. Si vieran todo lo que ustedes nos dan a nosotros, se darían cuenta que después que uno trabaja la docencia, no puede pensar en ser otra cosa, en haber sido otra cosa. La verdad es que yo creo que elegiría lo mismo. ¿Cuántos años subí en la escuela? La escuela cumple 50 años, el 22 de septiembre de 1973, comenzó a funcionar el 12 de marzo de 1973, en el local de la Virginia, Escuela Número 65. Fue lo denominado con el nombre Julio Martínez O. El 22 de mayo de 1998, el director y la cámara de representantes discutieron sobre el nombre de Julio Martínez O. Un guitarrista que era Comicivamente conocido en la ciudad de Durango. ¿Cuándo nació Julio Martínez Ollamirio? Nació el 3 de julio de 1901 en la ciudad de México. ¿Cuándo nació Julio Martínez Ollamirio? Comenzó estudiando en la guitarra de Plano. En 1919 se fue a Montevideo, donde conoce al profesor de guitarra Leoncio Marichal, el que quedó impresionado por su talento. ¿Cuál fue el sueño de Julio Martínez Ollamirio? Su sueño fue ser un gran guitarrista y que se reconozca su obra en el mundo entero. ¿Este guitarrista estudió otra profesión? Sí, además de ser guitarrista, estudió ingeniero mecánico global. ¿Cuál fue su canción más conocida? En realidad todas sus canciones son realmente conocidas. ¿En qué países dio sus conciertos? En Uruguay, Argentina, Estados Unidos, el Caribe y entre otros más países. ¿Cuándo fallece Julio Martínez Ollamirio? El músico fallece el 13 de septiembre de 1973 en Montevideo. Investigamos el 28 de julio. Se fue reconocido como el primer músico a ser televisado durante un visitante. Franklin Delano Rubén invitó al músico a dar un concierto en la casa canta. ¿Quién fue el creador de la estructura? Hugo Rodríguez es un escultor de una mesa. ¿Cuándo creó la estructura y cuándo instaló la escuela? No encontramos datos precisos sobre eso. ¿Por qué hizo la historia con la estructura? Porque era la pasión de su vida y no querían hacer un recato así. ¿Qué representa a la estructura y la escuela? Representa al espíritu del compositor con todas sus experiencias musicales. ¿Por qué siguen tan lejos bien en la escuela? Porque me gustan. Porque estaba venida de chico. Antes yo vivía acá en la mamá y venía. Y una vez que yo vivía, ya lo voy a cambiar porque me gustaba. Venía casi a todos los viajeros. ¿Y está? Porque venía de chiquita. ¿La decisión de venir a esta sola fue tuya o tu padre? Mi papá me subieron acá a ver si me gustaba y bueno, pues era el tiempo, me empezó a gustar nuestra escuela y mis amigos, como el Joaquín y otras personas más. Y tener en el vacajo me gustó. La verdad es que esa decisión no fue mía. Era una de las prácticas más cerca de mi edad. Es más de esa y mis padres me decían mandar a ir. Y ya, con el tiempo se empezó a volver mi edición porque acá tenía todos mis amigos y aunque me mudé, preferí seguir viviendo acá. Yo iba acá viendo acá en frente y nada, me hicieron vivir acá, probar y tal. Después me dijeron para cambiar, pero no me quedé. ¿Preferís esta escuela o la consulta? Yo prefiero esta escuela porque vengo de chiquita y porque están mis amigos y mis amigas. Yo vengo, como hijo Cami, prefiero esta escuela ya que acá están todos mis amigos, vengo de chico y aunque me cambié una vez para una escuela más cercana, no me gustó porque no conocía nadie. Bueno, yo coincido con todo eso, la verdad, porque me pasa lo mismo. Desde el pequeño vengo de otra escuela. ¿Qué te gusta de la escuela? En la escuela no hay música, sí. O sea, me refiero a que... ¿Que hay materia de música? Sí, no, porque hay escuelas que no tienen materia de música, esta sí. En la parte de la cancha, porque cancha no hay en toda la escuela. Creo que son estos, sí. Sí. Y también el cubo. El trato que dan los niños, las maestras. La persona que no... ¿Se dificulta venir a esa escuela y en qué transporte vengas? A mí depende de que si papá se fue en auto al trabajo y si está lloviendo. Por ejemplo, si papá se fue en auto al trabajo y me deja la moto nomás, es porque en moto, pero me agarra la suya a mí. O a veces pasa lo fuerte y puedo venir. O a veces está todo en la escuela. A mí no se me dificulta y vengo... ¿Te tienes que levantar a mi cama para dormir? Yo me levanto a las 7 y a veces me da el tiempo y a veces nunca. En mi parte, yo a veces me levanto a las 7 o a las 6. No, depende de qué tanto sueño tengo, porque a veces me duermo hasta las 6 y a veces me duermo hasta las 7. Bueno, no me duermes tan mucho. ¿Te da tiempo para desayunar? A veces sí y a veces no. Tipo, a mí no me da tiempo, pues lo desayuno en el micro. A mí antes no me daba el tiempo y no podía desayunar, pero por eso mismo me puse la copa del tubo. A mí antes no me daba el tiempo y no podía desayunar, pero por eso mismo me puse la copa del tubo. Mucha nostalgia también. Yo también vivía ahí a cuadro y media y también muchos recuerdos de la maestra. Todo nuevo, muchos años. ¿Se acuerdan de la canción de la escuela? Sí. ¿A mí me gustaba cantar? ¿Tenés estaba cantando? Sí. A mí me encantaba leer todo ese recanto. Me encantaba con el profesor, los tatuigos y el tenista Miguel. No sé si siguen o no ahora. Sí. A mí me gustaba. Los jueves teníamos clase de canto, no sé, ahora qué día tienen acá. A veces viene. A veces viene saludable. Porque Miguel se jubiló, lo ha pasado el año pasado, pero ahora se jubiló, pero no puede cortar todavía el cordón y viene. Porque le encanta, porque le encanta, viste, que Miguel con esa responsabilidad que tiene. Incluso hoy vino porque es el que nos está ayudando con esa canción. Porque también nos quedamos sin profesor de arte. Yo también estaba en el grupo de danza, no sé si tienen el grupo de danza ahora. Antes sí, estuvimos por un tiempo, pero como un baile que íbamos a hacer. Sí, como que bailábamos en los actos de la escuela y después entonces nos invitábamos a nuestra escuela también íbamos. ¿Qué experiencias recuerdan cuando venían a la escuela? Los viajes. Cuando íbamos a viajar. Sí, los recreos, todo eso. Cuando venían al comedor acá, estaba Leonor. Se sentía el dolor, dice Leonor, y era... No, era terrible. A mí me gustaban los recreos, por el patio enorme, los árboles, las sombras, todos los juegos que hacían por los compañeros, los amigos. Sí, la comida de la abuela es linda también. ¿Le gustaba venir a la escuela? Sí, Juan a la abuelita. Ay, Miguel, yo me quiero ir a la escuela, solamente Juan a la abuelita. Era una abuelita, hacía la arena. Sí, era una abuelita, era una abuelita. El quemado. Después había un arenero hacia allá y saltábamos, no sé qué hacemos, saltó largo, hay cosas que... Las bombas siempre saltan. Sí, ese era lo que hubo ahí. Y después, cuando estábamos en el sexto, era que la maestra Juanita llamaba a que éramos tomar la leche a los chicos, y nosotros éramos todos más grandes. Y era la escuela. ¿Se acuerdan de alguna maestra de la escuela? Sí, sí, de todas. Sí, de todas. Vamos a la de todas. En primero, tome Alicia Lafón. En segundo, a Elfa Palacio. En tercero, a Elba, que no lo cual de la abuelo. Era... ¿La clase de la suya? Espeso de la ligüera. Ah, sí. Después, en cuarto, a Elisa Cotro, que era la profesora de danza, como ya decía. En quinto, Virginia Cuché. Y en sexto, Lesos. Igual de todas. Sí, la Margarita vivía de... Había cuatro, no, cuatro en el... La Margarita de la mañana. La Margarita de la mañana. Sí, siempre fue en la tarde. Sí, un año creo que hice de mañana con la de las... Con... Con la de las... Con la de las... Con la de las... ¿Y directores? ¿Qué te gustó? Director. El güey Marrero. En una serie que... Me acuerdo que tuvimos que hacer comedores en la calle. Que no sé qué problema había. Con... Con Fisco, puede ser. Ella. Hicimos un comedor en la calle. Y vino la televisión. Y luego salimos en la tele. Porque no sé qué problema había, pero... Era para pelear o algo. Pero sé que llamaron las mesas y comimos como una semana entera. Era como un piquete. Estaban reclamando algo. Pero no me acuerdo qué reclamamos. Yo era muy chica. Pero sí. Creo que apareció mucho. Yo recuerdo como... Antes de la fiesta cultural en la escuela eran los dos turnos. Siempre que eso era el ruido que cambió. Y se cortaban las calles y lo hacíamos acá. Y bailábamos. Me acuerdo. Una o ocho. Pero era otra cosa. No era... Pero era un... Sí. Era un tratamiento. Me estaba mucho. Yo recuerdo la matriz. Primero Laura, el Sino Recurso Apellido. Después Nelly Sosa. Alicia Lafour también. Liliana González. Virginia Puchet también. Y ahora con las redes sociales decimos comunicación con ella. Y con compañeros que está... Mis compañeros en sí, como éramos casi todos del barrio, hicimos de primero a sexto año. Casi todos juntos. Después, Fabricio ya nos separamos. Pero después todas las escuelas juntos. Yo recuerdo primero a la maestra Ocha. Le decían así, nunca supe el nombre. Y después terminamos el año con Marita Aldao. Y bueno, después en segundo con Alba. Y en tercero con Adriana... Adriana Borbón. En cuarto con Margarita empezamos. Que fuimos en el turno de la tarde hasta ese entonces. Y después nos juntaron. Juntaron los dos cuartos y tuvimos que ir de mañana todos. Y después nos ponemos a Margarita ahí. Y en quinto con Virginia Puchet. Y en sexto empezamos con Mirma. Y después terminamos el año con Adriana Berti. Que ya está vuelta trabajando. ¿Ustedes fueron compañeros de clase? No, no. No, no. Yo fui a mi papá. Yo fui a mi papá. ¿Por los años en la ICB? Sí. ¿Por los maestros? Sí. Claro. Por la generación. Los mismos, sí. Antes en el año 89, primer año. ¿Ustedes se recuerdan así de ver si hablar? Porque éramos vecinos. Pero acá en la escuela... Ustedes decían que yo era un año mayor que yo. Pero nunca llegábamos a compañeras de casa. Pero son más chicas. Sí, yo ingresé en el 84. Y salí en el 89. Sí, yo ingresé en el 81, primer año. Sí, yo en el 99. Claro, cortábamos. Yo ni me acuerdo. Ah, bueno. Ah, sí. Ahí va. Nosotros estábamos cuando pusieron la guitarra. Sí, la guitarra. Cuando pusieron la guitarra. Ten cuenta. ¿Cómo fue eso? Muy emotivo. Sí, estábamos, bueno. Todos estábamos esperando. Claro, nos avisaron antes, entonces, todos estábamos esperando ese día de la guitarra. Y nos juntaron todas las clases y vimos la colectación de la guitarra. El mural. Sí. Vino el creador, el autor. Sí, y el lobby. Sí, muchas personas vinieron a portar estos guitarristas. Claro. Julio Martín. Sí. Es por eso que la escuela se llama así, porque era guitarrista. El creador del mural es Hugo Rovira. Habrá venido a ponerla, capaz, en la pared. En el taller, claro, de artes plásticas. Ahora dice que este, que lo queríamos traer y eso, pero no anda bien de salud. Mmm. Entonces... Está muy viejito y... No sé, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? ¿Ven diferencia entre el antes y el ahora de la escuela? Sí, sí. Sí, sí. La cantidad de alumnos, no más, o sea, cuando venís a un acto, no más, ya ven la diferencia de clase. Antes era... Sí, en el barro, este era lleno, me pienso, era... No, dos turnos, de mañana y de tarde. Yo siempre venía de estar y se veía en las fiestas, en todo. Estaba más poblada la escuela. Sí, sí. Estaba... Ah. El edificio escolar, claro, cambiaron los cambios. Sí, sí. Seguro. Más salones, esta parte no existía, ¿no? No, esta parte es nueva. Esta parte es nueva, sí. Cuando yo hice primero, habían árboles alrededor de los salones. Unos pinos enormes. Y recuerdo que un día se armó una tormenta como muy, muy de golpe, así. Y las maestras con mucha tranquilidad nos dijeron, vamos a ir a la escuela de al lado. Pero nosotros no sabemos a qué. Y era porque se venía un viento tremendo. Nos fuimos todos caminando hacia la escuela del 65. Y no sé qué tiempo pasó, perdimos la noción, pero al rato volvimos y un pino se había caído sobre la parte de la galería que le llamábamos a ir a esta secretaría. Sí. Había caído hacia ese lado un pino enorme. Y creo que de ahí después nos sacaron a los árboles. Pero teníamos sombras. Claro. ¿Qué materia teníamos? No, no, solo. A la que la entonces era... O sea, no dividían por materia. Te daban todo, pero no lo dividían como ahora. Ahora creo que lo dividen. No los nombraban, capaz. Claro, no los nombraban. Sí, pero... Todo en uno. Yo nunca, me crecí así, geografía, historia, todo, no sé para la otra. Ah, sí, sí. Eso fue en todas las escuelas, yo no recuerdo. Sí, sí. Las plantas, nos hicimos en plantas. Ah. Antes hacíamos plantas. Las recreo, un flow de hoja. Las cuadrículas esas que ya las veíamos, las rojas de raya esas. Ahí en el recreo, en plan, no debo conversar en clase, no debo. Esa era música. ¿Ustedes no? ¿Miren si les tocara eso? ¿No hacen plan ahora? Ah, van a venir implementando. Así en casa también. En el fluardo, ahí, lo más tuve que hacer. No había. No había. Esa es la que no es barata eso. Y lo que me decía Grecia, por ejemplo, que había danza, que había un equipo de danza que recorría toda la ciudad. ¿Se acuerdan del coro? ¿Hubo coro en algún momento? ¿Recuerdan ustedes? Sí, yo no lo tuve, pero yo no estaba ahí en Colombia, pero hubo, sí, por menos en mi época. La danza era preciosa, ahí vamos a todos lados, viajamos. Yo también bailé. ¿Quién enseñaba? ¿Quién enseñaba? Ah, dice que era una maestra. La madre de Andrés Carlos. La madre de Andrés y Analia. Era preciosa. Que incluso tenían hasta los trajes de danza. Sí, todo. No les tocaba hacer eso. Con camisa blanca y los pañuelos. Sí. Y teníamos la nueva cochera. Sí, teníamos nuestro día de ensayo y salíamos. Los del grupo salíamos. A la tela, no me acuerdo cómo te llamas. Estaba yo en la clase, ¿sabes? En la clase suena y a mí me di un paso. Ah, no. A mí me gustaba, sí, tengo fotos. Estaba muy lindo, sí. Estaba muy lindo, sí, la verdad. El chamamé, el regalito. Sí, todo, todo. El calcón. Estaba bien. Y hacía alguna anécdota, alguna pitardía, alguna cuestión que les haya parecido como este. No, que eso tenía mi abuela. Que hayan hecho como... No, 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 no. Así hice una manana grande, que estaba mi abuela mirándome, que era muy atrevida, muy contestadora. Y le conté, estaba contestando a la maestra, pero estaba contestando a la maestra, sí, yo, con el dedo. Y mi abuela me estaba mirando del coso, del medio de la cocina y me acuerdo que no terminé de sentarme. Bueno... Dejela, linda, linda, la maestra, porque la abuela se me vino encima y me dijo, ¿cómo le iba a hacer eso al maestro? Sí, sí. Eso me acuerdo hasta ahora, porque cuando llegué a casa me le damos cuenta. Ahí lo arreglamos porque la maestra la dejó, pero qué horrible. O me acuerdo y me río, no, pero fatal era yo. Igual que hacer palomano, que me lo vivían sacando porque me gustaba el palomano y no se podía hacer, entonces lastimaba, me caía. Y yo me agarraba siempre haciendo palomano, ya terminaba la dirección. Lo que sí, siempre hacíamos, yo fui en la competencia entre las cuales 65 y la competencia, nosotros éramos a Raquel buscarle vida. Y decíamos que estaba en la cuerda, ¿verdad? Sí, era alambrado, sí. Sí, eso sí. Igual que antes habían tres cruces, tres clases cruces, cabra cruz roja, cruz verde, cruz verde. Ah, sí, es cierto que no, papá. Cruz roja y cruz verde. ¿Y la azul de qué era? Había una que era para limpieza, que era todo, como conocía, la verde, la azul de eso. Sí, porque había tipo, una era de tránsito, tipo brigada de tránsito, otra era para la higiene. La higiene, ahí va. Y para la, eso se usó, sí, después ya dejó de cruz roja, lo que a veces se les aumenta. Pero me acuerdo que era el de la verde, que era la verde. La verde era de higiene. La verde era de limpieza, la higiene, la azul creo que era para acomodarlo a lo más chiquito, a lo más normal, y entrar con la humillada, que era para mantener el orden, vamos a decir. Claro, no les hablamos. ¿Alguna experiencia lima que se me ha ido a la escuela? Muchas. El viaje de pesados, pero en sí, todos los días el tema de los recreos era lo más lindo. A todos los días. Sí, estar con los papeles, sí. Y más cuando, bueno, yo que hice de primera a sexta, por lo mismo, ya era como familia ya. Y del barrio, cumpleaños, y la escuela, todo, ¿verdad? Sí, que antes se usaba, porque se usaba de cumpleaños en la escuela, también se dejaban. Y también en el jolín, y la tora. Sí, antes hacíamos fiesta por todo, hacíamos obra de teatro siempre. Todo lo que ahora no se puede, antes se podía. De títeres. Ahora no se puede. Bueno, ahí fuimos a la casa de la maestra Margarita, y ahí hicimos los títeres, que tenía todo un proceso, era con masa, con papel cortado, y no sé. Y después ensayar la obra para fin de año, lo que... ¿La maestra de la maestra? Sí, ya me acuerdo. La maestra de la maestra Margarita, la maestra Margarita, la maestra Margarita. Cuando surge algo, capaz. Aprendí a surcir, aprendí a hacer esas manualidades con cascola y apillera. Está bien. Contrulleros, de diario. Ahora lo que se podría, capaz, utilizar ese tipo de actividades para el día de la madre, algún regalo, que se le haga como manualidad. Capaz que por ese lado se podría, capaz, coser algo. O también, puede ser de pronto que las maestras hayamos prendido como esas cualidades. Sí. A ver, también convengamos que tenemos que saber coser. Vamos a pensar por ahí. No podés decir que vengan a nosotros enseñar a la madre. No podés la enseñar si no sabés. Que la andamos más en tanque de jugar el chiste de la gente. Tenemos otro exalumno que acaba de venir. ¿Tiene algo para comentar de la escuela, de cuando venía? Yo, bueno, acá fue la mejor escuela en la que vino. Y acá me parecía muy lindo como las maestras te agarraban bien, no te hablaban mal ni nada. Tenían pasión que enseñarte. Era bastante divertido. O sea, yo también, desde chico, ni sufrí. Sí. Otro más. ¿Alguna amiga bien? Yo la tuve en la abuela. Sí. Sí, la abuela, sí, vino acá. A ver, la hermana. Y acá, como él dice, la abuela era muy particular. Sí, la abuela era muy particular. Bueno, cuando ya fue el primero que iba allá, el sexto. Claro. Vos empezabas y él salía. Ahí ya lo hicimos que pasaba, pero van a tener los mismos años. No, no, pero después. Se me quisimos bien el trabajo, ¿no? Sí. Después me mostraba todo lo que hacía, que hizo gastronomía, un abu, tú. ¿Te acordás que tuviste una etapa de cocinería? Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, agradecer a ustedes por la invitación también. Gracias a ustedes por participar. Muchas gracias. Gracias, estamos a vosotros. Un gusto. ¿Gabriela? Gabriela. ¿Daniel? Sí. ¿Aaron? Ajá. De eso no me acuerdo. ¿De qué cosas te acordás así de la escuela? Que tengas recuerdos lindos, que te gustaba hacer. Picardías también, ¿vale? Ah, sí. Jugar al fútbol. Un computador, la cebalita. Ya. ¿Eran las mismas de ahora? No. ¿Cómo eran? Las verdesitas, esas chiquititas. Con la antenita que se les abría. Porque quedó después el XO. XO. Nosotros no teníamos eso. Entrábamos, en el día de clases nos regalaron un cuaderno y un lápiz. Esa era la consulta. Sí, esa era nuestra consulta. Nosotros usábamos la biblioteca. Y la biblioteca, cuando teníamos que sacar apuntes o algo. Había la biblioteca, Carlas Cuéllas, venía de acá. Sí. Se venía la biblioteca, también un armario, venían cuadernos, lápiz. Estaban, bueno, los blogs de hojas, los famosos para las planas. Para las planas. Marcados por las planas. ¿Qué habés hecho? Eso es mucho. Y antes hacían carmen en la escuela, también. Ay, sí, yo cuando estaba viviendo las carnes. Había un juego de monta, carmen embolsado, tiraban las pelotitas, los tarritos. El verano solidario, yo subía venir a verano. Ah, ya estaba, claro. Hasta ahora recuerdo los videos con tu. Los videos con tu. Sí, también. Yo le pedía plata a un mar siempre para comprar malta. Sí, malta. Sí, también los hijos dijeron malta. Sí, malta. Vendían malta. Eso es de un precio. Para eso. Sí. De llenar distintas cosas para las meriendas. Sí. Variedad de cosas. No sé si es cierto, pero la comida que mandaban empaquetada, no sé si era de golfo, que eran tortas de frutilla. Yo me acuerdo de eso, que era exquisito. El pan venía en una bolsa marrón, toda marrón y adentro era aluminio. Eran pedacitos así, cuadraditos. Después, manteca de manía en lata, sopa en lata, jugo en lata. Todo eso había llegado de regalo para la escuela y comíamos. ¿Alguna donación que habrían hecho? El cordelito rico, eran las bandejas así, ¿te acordás? Ficaba rico. Te quedaban las asaderas. Mi abuela me acuerdo que tenía eso. Era muy rico. Bueno, muchísimas gracias entonces por venir, por su tiempo. ¿Qué quiero preguntar? ¿Qué hiciste cuando te hablamos sobre la escuela? Bueno, mirá, esta escuela fue una de las, yo le digo, siempre soy agradecido. Hoy tengo 43 años y para mí es un orgullo estar en los 50 años de esta escuela. Para mí fue mi segunda casa. Yo acá conocí muchas amistades que hoy en día no la encontramos. Fue uno de los lugares que también me ayudó al día a día en que yo venía al comedor y comía. Estaba con mi compañero. Aprendí. Hoy en día, esto si hoy en día me dijeran, yo me jubilaría de la base y me dijeran, precisan gente para elaborar, elaborar y todas las cosas, yo vendría encantado. Encantado porque desde que yo me vine a Montevideo, de vivir en Montevideo, a venir a Durán y conocer muchas cosas de acá, y aprendí los valores cuando hacíamos las olimpiadas con las niñas de la escuela 81, que se sigue haciendo, el valor de tratar a las niñas con discapacidades diferentes de igual manera que nosotros. Yo era muy calentón. Terminé la dirección varias veces con el director de UBEN. Muchos maestros, muchos padres de compañeros que venían de forma voluntaria. Nosotros decíamos, no era porque no quisiéramos la maestra, no era porque nos gustaban los talleres, la artesanía, y todas esas cosas, todo eso se valoró mucho. Me encantaba la matemática, tenía buena nota en matemática, pero decía, a ver, ¿en qué lo voy a usar? Hoy en día hago repostería, tengo un servicio a fiesta, y es todo a base de cálculo, ¿me entienden? Y eso tarde o temprano lo van a usar. ¿Le gustaba meter el plan? A mí me encantaba. Sí. Me encantaba. Yo me despertaba, decía, ya dormindo, le decía, díganme a la escuela y estábamos goleados. La verdad, me agarraba y me gustaba porque era esto. Y era la hora, no sé ahora, pero era la hora de salir al recreo. Y estábamos parados en la puerta a ver quién salía primero. Jugábamos carrera. Y eso, ahí atrás, era el que no estaba en ese aparto, esa cancha. Ahí, contra el tejido, era la cancha de fútbol de nosotros. Nosotros jugábamos de lado a lado. Era muy, muy lindo. Había piedra y todo no se miente abajo. ¿Eh? No, era todo tierra. Ah, tierra. Todo tierra. Últimamente era todo tierra. Y estaba ahí, simple, siempre grabábamos. Y bueno, ni contar cuando hacíamos gimnasia, que venía de su gimnasia. Yo no me acuerdo del apellido del profe, pero, si no me equivoco, era Muñoz. Hoy en día los veo, yo hago servicio fiesta y los veo. Y allá, profe, para aquí, profe, para allá, dale. Y él, tal, no se acuerda porque pasaron montones de alumnos por él. Así, este, pero yo siempre me queda eso. No me hacía correr cantidad, porque nosotros lo amamos. ¿No se acuerda a algún profesor en el maestro de la escuela? Me acuerdo en especial de la maestra que me tocaba a mí. Por ejemplo, a la maestra Virginia, a la maestra Ninza, a la maestra Gladys, en sexto. La maestra Ninza la tuvimos, cuando besó, hacíamos un tercer y cuarto. Pasábamos, era la maestra. A ver se diga, si no te cambiaba de horario, en la mañana o en la tarde, que vos agarrabas y decías, en tercero se tocaba la maestra Ninza, o maestra Virginia, que fue mi caso. Y la maestra Virginia, al otro año, así a cuarto. Ahí quedaba estrecho, porque, claro, te volví a cuarto a tener la misma maestra. Y está, ahí como que, era más, ya no conocía las mañas, ya no conocía, no conocía todo. ¿Está bueno, entonces, tener la misma maestra? A veces, sí. A veces, a veces sí. A veces sí. Siempre, siempre. Siempre, porque nosotros nos enojábamos a veces con un regaño, eso le pasa a ustedes, capaz de decir, se enojan con un deber, o algo, pero, eso, eso están haciendo el esfuerzo de enseñarle. Yo me enojaba mucho con quienes le faltaban el respeto. No era de hablar mucho, pero también me enojaba eso, porque nosotros siempre, desde chico, yo, hoy por hoy, yo, agente mayor, digo señor. Y ustedes, capaz que me escuchan, a la gente, de una generación más joven, decirle señor a alguien, no lo escuchan mucho. Yo, sin embargo, sí lo sigo. y siempre creo que el respeto te va a enseñar desde chico a grande, te va a ayudar mucho el respeto que vos tenés hacia las demás personas. ¿Cuál es la diferencia entre el antes y la hora, digo, el escuilar? Ha cambiado mucho. Los salones siguen prácticamente, digo, el informatorio, pero digo, estas aulas no estaban, bueno, esa cancha yo la llegué a conocer porque mis hijos concluyeron acá antes de entrar al deseo. ¿Hasta cuando usted se fue de la cancha no estaba también? Claro. Muchas gracias a los buenos días y mucho satisfacer. Bueno, muchas gracias a ustedes y la verdad que me veo yo y sigan dependiendo de las ruidas como lo habían haciendo hasta ahora. Y mañana van a sentir la misma emoción que yo al estar hoy hablando con ustedes y volver a un ratito de mi niñez de lo más grande que pasa ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Brillan los retazos de mi traje de fantoche giran en la noche mentirosa del cartón cuidan mis espaldas peligrosos querubines viejos borrachines que me dan su bendición Se abre la puerta de la razón barca del cielo sobre el camión pequeño palazo se abre el pelón lo de tal lado con relación Tengo una moneda de hoja lata en el bolsillo y el trigo amarillo de tu pelo como un sol guarda tus silencios y mis lágrimas la luna tuve la fortuna de tener tu corazón se abre la puerta de la razón barca del cielo sobre el camión pequeño palazo se abre el pelón lo de tal lado con relación traigo cicatrices de batallas que he perdido pruebas que el destino me guardaba para hoy tengo la cabeza de mis viejos enemigos brindan hoy conmigo por hacerme como soy se abre la puerta de la razón barca del cielo sobre el camión pequeño palazo se abre el pelón lo de tal lado con relación tengo una paloma una vela y una pluma y el amor en una carta que está por llegar rumbo al horizonte y antes de emprender el vuelo cuelgo de tu cielo una estrella fue con mucha alegría que yo un día recibí la noticia de los maestros de la escuela de que es genial de que yo colaborara en los festejos de la creación de la escuela ¿cuántos años han pasado? 50 años de la creación de la escuela y por supuesto que no es un instante tratándose de mi escuela que se reunió después de sus discípulos no dudé un instante en decir que sí y también consideraba que me iban a aprendizar en la parte de enseñar las acciones para continuar a ver si hace 30 años ¿verdad? bueno mi larga historia de esa escuela que va desde el año 86 hasta el 22 se fue cuando me formidé han pasado muchos años y han visto que sean muchos niños que ahora por ejemplo son papás de ustedes y hasta abuelos ¿verdad? hay muchos papás y abuelos de ustedes que han pasado por esta salida bueno siento un enorme agradecimiento por la confianza que me costaron por lo que también me permitieron crecer como personas es decir que yo también tuve un aprendizaje de vida con ustedes que me fue muy benéfico que enseñarme un disfrute cuando 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 yo observaba como a los niños que decían no solamente de edad en estatura sino también en conocimientos y en valores que quizás sea lo más importante ¿verdad? en la escuela es la que siempre tengo el respeto el respeto tantas veces insistido ¿verdad? por los símbolos patios que definitiva representan nuestra patria por el respeto por los compañeros por los padres el respeto al medio ambiente a la naturaleza ¿cuántas vivencias tengo? lindas y a veces dolorosas como tengo la vivencia de la pérdida de Aldana que ustedes la conocieron y la sentimos entre nosotros ¿verdad? recuerdo cómo se unía a toda la comunidad educativa para hacer beneficio para cualvolar materialmente y también apoyar moralmente a la familia desde esta niña educar con amor eso es lo principal yo no soy presente en mi diario y me ha servido también a mí para tratar la vida un recuerdo a los directores y con ellos a todo el personal docente y no docente de la escuela de estos años pero muy especialmente al maestro Hugo ¿verdad? que ustedes lo conocieron el director que me apoyó mucho cuando se produjo un cambio de la impresión de música pasó a ser impresión de arte ¿verdad? y yo tuve que levantar las tareas de otro ángulo y él me apoyó no solamente en la parte administrativa como decir de campaña sino también en la parte musical cuando tuvimos que hermoso podo ¿verdad? que fue el orgullo de dejarle la escuela que fuimos alabados hasta por la impresión de Montevideo cuando hubo un encuentro en la iglesia y bueno recuerdo que él siempre para acosar con todas sus habilidades que tenía de su riqueza con respecto a la psicología del niño y además el hecho de ser director ya le da a ustedes otro apoyo recuerdo también cuando él iba a los actos a ver con mucho calor caminando con el coro ¿verdad? eso tiene un valor ilegal ustedes por los años pues los van a reconocer y bueno lo que me quiero poder decirle gracias muchas gracias y hacer las órdenes gracias gracias Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que erudan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, que a aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz, que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que erudan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, que a aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que viven en paz. Estamos muy orgullosos de pertenecer a esta escuela. La escuela 85. ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumpleaños!